Aquí estoy Como el más arrepentido Suplicando que regreses Que no me eches al olvido Aquí estoy Esperando que el pasado Se vuelvo otra vez presente Y amanezcas a mi lado No sales de mi mente Y eres lo mejor que he vivido Borrarte no me provoca Sin ti no tiene sentido Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Porque la vida cambia en un segundo Pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja las lágrimas en el pasado Que tu destino es estar a mi lado Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero Ya atrás, ya atrás ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? ¿Dónde tengo que meterme para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme para verte volver? Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Yo te sigo, te sigo Tengo el orgullo en el piso Yo te sigo, te sigo Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Yo no en el intento De borrarte de mis pensamientos Si tú en mi mente sigues adentro Muy adentro No ves que todo lo que escribo Lo escribo por ti Escúchame a mí esta vez Mírame si no me crees En mis ojos puedes ver Yo te digo la verdad, mujer Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Y yo te sigo, te sigo Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero sin ti Oh, 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 El Capitan Yandel La verdadera leyenda Ya está, ya está Manuel Turizo Y el Candy Oh, 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 oh Julián Turizo Dímelo vi